¿A qué brigada perteneces? Cuauhtémoc A la brigada de Cuauhtémoc ¿La de también está Gil? Señor Gil, la señora Ale A ver, ¿y cómo fue que llegaste a dar con poder a G? Pues fue curioso porque yo ya sé ya a Arne en Twitter A raíz de las noticias de lo que había visto del señor Blancanieves Ya lo había visto, entonces yo trabajaba en esos ayeres en Polanco Y un día vi que estaba transmitiendo por ahí por la ciclopista de Gandhi Y yo estaba a una cuadra, entonces lo alcancé, salí Y fue así muy esporádico porque pues él en su bici, yo en la mía Y fue como de, no, pues únete un día a las brigadas En ese entonces era experiencia Miguel Hidalgo Ok Experiencia MH MH, claro Que lo que se pretendía él, que lo que él planteaba era que Llevar la experiencia de lo que se hacía en Miguel Hidalgo Por servidores públicos de la demarcación A otras alcaldías, ahora llamadas alcaldías Para que la gente viera las facultades que tienes como ciudadano Y poder emplearlas en pro de la sociedad Que en este caso pues era el retiro de un bien mostrenco De un apartado de calle, un policía gandalla Y todo lo que de alguna manera es inconformidad social Y que a ti como ciudadano el código penal federal El código civil federal te permite hacer O sea las facultades que tienes, ejercerlas como ciudadano ¿Y qué cosas positivas te has llevado de este movimiento? No, pues no terminaría de contar los viajes Por ahí creo solo hay dos personas que tienen el honoris causa De asistir a todas las brigadas foráneas Son dos Luego te digo quiénes Un cúmulo de amigos increíble La experiencia de ver que la semilla que tú plantas Que llegas a un lugar donde la gente No toda es muy apática Y que siempre hay un alma Que es la transgresora Que dice yo lo voy a hacer Yo voy a marcar la diferencia Te entrevistas con esas personas Y te das cuenta que comparten la misma causa O sea que abrazan las mismas causas Y que de alguna forma tu experiencia Y tu conocimiento aporta a esa persona Y esa persona lo lleva a su comunidad Y cuando tú te retiras de esa comunidad Esa semilla se queda Y se empieza a abonar, a crecer Y de repente te das cuenta Que ya hay movimientos células autosuficientes En Quintana Roo, en Toluca, en Puebla Y dices wow Yo me acuerdo cuando fui Y apoyé con esas personas Te das cuenta que hoy por hoy Están logrando resultados increíbles En sus alcaldías, en sus municipios Recién vi hace unos días Que en Cuauhtémoc Ya la propia En este caso territorial Ya la propia delegación Que es una rama de las delegaciones Que se encarga específicamente De ciertas colonias Que ya incluso hay personal Designado para estar quitando gallardetes Y los vecinos Al ver esta brigada Los vecinos se van uniendo Y es cuando dices Yo hago lo mismo Y también la gente se suma Y que ese era el resultado Era llegar a un lugar Llegar 3, 4, 5 personas Que cabíamos en una camioneta Todos amontonados Y de repente te das cuenta Que ya traes un séquito De 60, 70 personas colaborando Dices, wow O sea, son parte de las experiencias Que te deja esto, ¿no? Ver que realmente Sí se puede Y solo basta Pues la intención El poder de la intención ¿Cuál es tu principal meta Al ponerte la playera De antigandalla Y salir a defender Nuestro espacio público Como ciudadano? Para mí la principal meta Es la educación O sea, la Que mi modo de ver La ley De entender que somos ciudadanos Que todos estamos habitando En la misma ciudad En la misma colonia Que mi entendimiento De lo que es convivencia Las reglas de convivencia básicas No tirar basura Respetar al vecino Respetar las áreas públicas Las áreas verdes Limpiar la caca del perro Que todo eso Que hoy por hoy Yo entiendo Permee Hacia la persona Que en su En su imaginario En el imaginario colectivo Ellos dicen Mi casa Es de mi Pared Hasta mi banqueta Que ellos comprendan Que no Que hay atrás Un código de Pues de leyes Un código de valores No sé cómo se Se exprese correctamente Pero ¿Qué es eso? O sea, decir Para que yo pueda Vivir en paz contigo Tú requieres Ponerte tu parte Para vivir en paz Conmigo Y eso se logra Básicamente Educando La mayoría de las personas A las que te enfrentas En una brigada Que son Hostiles O que de alguna forma Son agresivas Una vez que logras Transmitirles ese conocimiento Que tú posees La actitud cambia O sea El 80, 90 De las personas Con las que te Te conflictúas Porque Para ellos Les estás robando Un bote de cemento Así de absurdo Es esa Esa creencia Una vez que tú Les compartes Información Y que ellos Se abren a la posibilidad De aprender Estás del otro lado Estás del otro lado Y eso conlleva A que pues Las reglas cambien ¿No? Y hay personas Que hoy por hoy Conocemos Que les quitamos No sé Un anuncio De una jardinera Y que al día de hoy Son partes De Son brigadistas activos Que dicen Guau Que bueno Que me tropecé Con ustedes ¿No? Los que Se convierten Sí Es una especie De conversión Malévola Que dices Vente Mira Acá está bien Y esto es así Y se logra Y es eso Transmitirle Información precisa Al ciudadano Común Al ciudadano Como tú Como yo Y que ellos Vean más allá De lo que conocen Y pues dice el dicho Que la mente Es como un paracaídas Si no la abres No funciona Entonces cuando esa persona Se abre a esa posibilidad De aprender algo nuevo No le dan la espalda O sea Porque de alguna forma Ellos cuidan Su banqueta Ponen su tubo Ponen su piedra Porque el vecino lo puso Porque así somos O sea En un Entonces El hecho de que tú Logres Esa conversión Como lo llamaste ahorita Pues te lleva A que en algún futuro Tú ya no estás ahí Tú ya no lo ves Pero pasas por calles Tenemos ahí Por ejemplo Las playas En Iztacalco Que tú pasabas Por una calle anteriormente Y llenabas una camioneta En dos calles Hoy por hoy pasas Y es raro El vecino Que tiene una cubeta afuera Entonces Eso te lleva a decir Wow Aquí Floreció la idea Eso es Una de las satisfacciones Que dices Órale Que buena onda Así funciona Perfecto En tu opinión ¿Cuál es la ley Más violentada Por los gandayos? Por ejemplo Tirar basura Subir el auto A la banqueta Poner el bote En el piso ¿Cuál es la más violentada? Mira En el sentido de la ley Yo creo que La que más se usa La que es más muerta Es la ley de cultura cívica Porque como sociedad No tenemos claro Que es el civismo O sea El mismo gandaya Que te pone un bote aquí Es el que tira su colilla En la banqueta Es el que no limpia La popó del perro Yo creo que esa es la parte De la ley ¿Por qué? Porque es la más ignorada Es la más suave Es una ley Muy soft ¿No? Muy suave ¿Qué quiere decir esto? Una persona no sale y mata Porque sabe que hay un código penal Y sabe que se va a la cárcel Durante no sé cuántos años Pero una persona sabe Que si no limpia La popó del perro Tira la colilla Le mienta a la madre Al de al lado En el carro No pasa nada Entonces Al vivir en ese tipo de sociedad Al crear ese contexto De impunidad Pues siempre te vas Por lo más pequeño Porque es lo más vulnerable Es lo más fácil Es lo más accesible Yo no recojo mi basura Por ahí tenemos Unos videos De la señora Que tira su basura Y como es funcionaria Pública Dice pues ¿A ti qué? No pasa nada De los primeros De los primeros Fue parte de lo que inició Este movimiento Incluso Dices bueno No pasa nada Porque hay una autoridad Omisa En el momento en que La autoridad hace su trabajo Y tú como ciudadano Que señalas Haces bien el proceso Pues no queda de otra Y entonces es ahí Donde el acto Tener una consecuencia Es la acción-reacción Y es donde La ley Deja de ser letra muerta Eso yo creo Que la ley De cultura cívica Es una ley muy bonita Y que Si nosotros como sociedad Entendiéramos Normas básicas De convivencia Pues no tendríamos Una ley de cultura cívica El canal De Poder Antigandalla Inició Con el legendario Arne Lo conoces perfectamente Este ¿Qué opinión Tienes sobre él? Arne Pues es una de las personas Yo creo que para mí Ha sido más Este Buen amigo Y Un líder Porque más allá De un jefe Como está mitificado Que nos pagan Que en algún momento Hasta dijeron Que estábamos En la nómina De Miguel Hidalgo Es un líder Porque el líder Es aquel que siempre Te inspira a seguir Que siempre Que no te da Te enseña Y te guía O sea Respeto No es como que te dé una orden Es decir Simplemente mira Esto está aquí Y te enrola A unas ideas Que dices Pues aquí No hay una Nadie pierde O sea es un ganar-ganar Porque al final del día Si viajas Día y medio Para llegar a Monterrey O vuelas a Ixtepeg Y vas a defender una causa Pues sabes que el resultado Es bueno Para la gente Que lo que se queda Con esa idea Y para nosotros Porque pues de alguna forma Contribuyes Si no quieres al desarrollo Si no quieres a lo que tú quieras Pero contribuyes A que vivan mejor las personas Por ahí está el caso De un compañero De Está en Quintana Roo Que prácticamente Es la única célula activa En su comunidad Y hoy por hoy Tiene Grandes resultados O sea Está haciendo que Retiren ambulantes Y es eso O sea Eso permeó A raíz de que una persona Dijo Oye Yo puedo Yo hago Independientemente En los principios Pues era su trabajo ¿No? El famoso puesto Del city manager Pero después Dices La ley me otorga Facultades ¿Por qué no? ¿No? Y ese Arne lo único Que hizo fue Amalgamar Ese cúmulo de personas Juntarlas Y decir Vamos a darle No solo No solo análisis Sino también acción O sea Que si podemos Cómo se puede Cómo se hace Y a dónde vamos a ir a hacerlo Eso fue lo que hizo De Arne Esa figura De liderazgo ¿No? De que No era como que Ah pues sabes que Tú ve y quítalo O sea Ven yo te enseño Y me ensucio Ahí contigo ¿No? Sí Porque realmente Quienes estuvimos en esto Desde el principio Y quienes estamos activos O O conocemos los principios Sabemos que era Era parejo O sea Era parejo Y Y Casi todo financiado Por los propios brigadistas Gente Cosa que mucha gente No conoce Pero realmente Es eso Es la figura De decir Por ahí había muchos caballeros Andantes Solitos Y de repente llega Esta figura de liderazgo Vénganse todos Vamos a hacerlo así Vamos a darle forma Y que muchos Ya lo hacíamos En nuestra cuadra A lo mejor Sin un proceso Claro ¿No? De cómo se hace Y Y qué si puedo Y qué no ¿No? Sí A lo mejor Estoy haciéndolo mal Pero lo hago Porque llevo años Intentando cambiar la situación Y era eso ¿No? Que dices Esto está mal Yo lo puedo ver ¿Por qué tú Que eres infractor No lo ves? Entonces Yo lo hice O sea Era conflictuarme O sea Era Era confrontar No afrontar Era Oye Esto no es así Y a ti qué Yo decía Pues cómo que a mí qué De mero principio Está mal O sea No puedes robarte Un espacio público Sin embargo Lo que lograr Es decir A ver Todos defendemos La misma causa Sí La causa es noble Sí Pero te faltan principios Te falta información Muchas personas Incluido yo A raíz de que se generan Estas brigadas con ARNE Es donde entiendo Cómo funciona La ley de cultura cívica ¿Qué sí puedo hacer? A conocer los artículos Porque a veces En las brigadas No sólo el Gandaya El infractor Es digamos La barrera a vencer Sino desafortunadamente En esta sociedad También el policía Que se pone del lado Del Gandaya Porque el policía Es peor de ignorante Que el Gandaya Más de una vez Nos ha pasado Entonces Entender Qué herramientas Tenemos a favor Aprender a usarlas Y aprender Cuando usarlas Eso fue lo que Pues En mi experiencia Vino ARNE a hacer Y pues todo eso Pues evidentemente De vino En brigadas Aquí Amigos Grupos de amigos Se generaron Nuevos núcleos De apoyo A otras Otras Tu banqueta Educa Un Gandaya Limpia Una caca A causas Tan nobles Como El albergue De Istepec La operación ¿Cómo se llama? Sembrar árboles Por allá Hay compañeros Que van Al periférico No tengo exactamente El dato Pero que Van y limpian Una jardinera Y le meten árboles Porque el Gandaya De la agencia De autos Pues ya Te quiere poner Este Carros afuera Y quitarle Y echarle cemento Nació la RAC Nació la RAC La rodada Antigandalla O sea Se ha logrado Que se confinaran Áreas nuevas Ya Hoy por hoy La RAC Tiene escritos En la Secretaría De Seguridad Pública Para decir Oye Si no me atiendes Esta parte Aquí Chivatito Los compañeros De Miguel Hidalgo Tienen ahí Chivatito Más que en la lupa ¿Por qué? Porque al final del día Es un beneficio común Es un beneficio que La acción de unos cuantos Permea Hacia todos los demás Y dices Entonces El resultado se ve Desafortunadamente O no sé Como lo vean No es de inmediato Pero los logros Ahí están Eso es Digo Eso es la mayor recompensa Que puedes tener Como brigadista ¿No? Ah Unión Unión Hidalgo En Unión Hidalgo No se fue a recoger Botes Se fue a otro tipo De causas nobles Varios compañeros Literalmente Dejaron Sudor Y sangre allá Y de repente Te das cuenta Que la gente Ama estas causas Porque la gente La gente no se queda Sentada La gente siempre Oye ¿Por qué vinieron Un grupo de chilangos A hacer esto por nosotros? Y te das cuenta Que hay muchas personas Que comulgan Con esa ideología De apoyarse unos a otros Y entonces hoy por hoy Tienes una célula De poder antigandalla En Unión Hidalgo Que está bajando Recursos del gobierno Que está acelerando Los procesos Para la reconstrucción Que no permiten Que dicen Un crédito No, esto es así Y se hace conforme a la ley Y están defendiendo La causa A lo mejor No de quitar una banqueta De liberar un espacio público Sino de ver Que el gobierno Está haciendo su trabajo Y se involucran Y eso ya te convierte En un ciudadano De alta valía Y lo tienes En Quintana Roo Lo tienes en Cancún Lo tienes en el municipio De Benito Juárez Lo tienes en Toluca Lo tienes en Monterrey Y varios municipios En los que incluso No se ha ido a hacer brigada Pero la misma gente dice Yo quiero eso Aquí en mi cuadra Y lo hacen en Ixtapaluca Lo hacen en Ecatepec Lo están haciendo en Los Reyes Naucalpan Una zona muy muy conflictuosa Donde el mismo gobierno Te mete el pie Y de repente Dices Allá hay gente buena Y esa gente buena Lo que hace es Informarse Involucrarse Y actuar Y teniendo eso En muchos lados Multiplicándose Esas causas Esas formas de pensar Y ver el contexto social Pues no tiene más Que generar cosas buenas ¿De dónde salían Ese dinero De las brigadas Donde habías estado? Pues mira Regularmente El procedimiento Era el mismo O sea Para la mudanza ¿No? La herramienta Todo esto Cada quien Llevaba su herramienta Yo llevaba mi herramienta Mis isayas Mis guantes Mis esmeriles Y decía Yo lo hago Porque lo tengo Porque eso le sabes A todo Porque quieres A todo A quitar tubos A todo Sí Aquí es Una brigada Es sudar Es básicamente Ensuciarte Ser rudo Y usar las herramientas Al principio Pues llegas Se genera un punto De reunión Y se coopera Entre todos los vecinos No se piden cuotas Tú puedes aportar Veintes También Tú puedes aportar Doscientos Tú puedes aportar Trescientos Lo que tú quieras Algunos compañeros Tienen camionetas Eso suma bastante Porque si las mudanzas Son caras Porque realmente Traes a la mudanza Paseando Cargando Y gastando combustible Y ellos te venden Kilómetros Te venden Mano de obra Te venden Distancia Digo es un negocio Pero todo eso Se consta Entre los mismos brigadistas Realmente no es Este Hay muchos mitos ¿Sabes por qué? Porque siempre hay A veces intereses De El comité vecinal De la delegada Que te dicen No es que eso Es apartir Este movimiento Siempre ha sido apartidista Siempre lo Los que empezamos En esto Lo tenemos muy claro Ejercemos Nuestro derecho al voto Algunos Votamos por el verde Por el rojo Por el amarillo Por el azul Pero realmente Es apartidista Mucha gente dice Es que a ustedes ¿Quién les paga? Esa manera De pensar De que haces algo Siempre por dinero Pues es muy común Sin embargo Hay personas Hay personas Que nuestro trabajo Nos permite Regalarnos un espacio Para mejorar Debir Que hagas algo Sin obtener Una ganancia De por mes Entonces eso Pues los lleva Ah es que vienen Con arne Les paga Miguel Hidalgo Y dices La torta y el frutti Ajá O que les dan Dices pues Es que en realidad No me das nada Bueno no nos dan nada A mi me cuesta A mi me cuesta estar aquí Y me cuesta estar aquí Para que su hijo O su persona mayor Pueda pasar Por la banqueta Sin ningún obstáculo Para que Yo pueda Estar en bicicleta Circular seguro Por una vía Todo eso Ya digo Al final del día Este De corazón De corazón Y los brigadistas Somos Son las personas Que te pueden decir Pues es que esto No es como por interés Porque si fuera negocio Ya habría Una empresa privada Haciendo esto Y no lo hay O sea Pues no es así Bueno Y algún recuerdo Que nos quieras compartir Que te venga rápido A la cabeza Algún recuerdo Así que digas Ay ya Lo más que me acuerdo Así de Esta señora Que se puso al tiro O esta señora Uy no Pues es que Todos los gandallas Tienen su Tienen su Su lugar En la En la pared Del cuadro De honor Sabes Algo que fue Muy curioso Fue que En la brigada De Toluca De hecho Creo que fue contigo Le quitamos Un dólar Gigantesco A un señor De un poste Que El dólar Medía como Tres metros De una casa De divisas Y salió Muy molesto Incluso salió Hostil Agrediendo Y Para no hacer El cuento Largo Se le explica Y dice Oye pues Está muy chingón Está muy padre Esto Pues dame mi dólar Y así como No No se lo voy a dar Ya estaba en la camioneta Y fue así como No pues mira Ya bájalo O sea Si yo los apoyo Y todo Que chido Pero Ya dame mi dólar Es que no señor O sea Su dólar Ya va a ir a dar allá Y dice Pues yo quiero ver Y Total El señor Nos fue siguiendo Porque realmente Él pensaba Que nos íbamos a robar Su dólar Nos fue siguiendo Y No hay mejor muestra Que el ejemplo Yo creo que no hay mejor Forma de honrar tu palabra Que siendo el ejemplo Él al ver que Éramos imparciales Que fue todo parejo Empezó a ayudarnos O sea El irnos siguiendo Generó Él en un sentimiento De empatía Con lo que veía Y empezó a ayudarnos Entonces cuando nosotros Lo empezamos a ver Fue como Mira, mira Ya está O sea Órale Qué bueno onda Ya se puso a quitar Viene por su dólar Pero ya se puso a quitar cosas Al llegar al municipio En esa brigada También encerraron a Arne Pero fue una cosa más Este Un poco más laxa Sin embargo Al momento de hacer la entrega El municipio El ayuntamiento Nos requiere una forma ¿No? Una forma Ya las personas locales Nos tenían advertidos Del formato Ya ellos ya sabían El procedimiento Y ya lo tenían listo Sin embargo Faltaba una computadora Pues el dato Muy curioso Fue que el señor Dijo Ah, yo tengo mi computadora Ahora espérenme Se regresó Hasta su local Sacó su computadora Y el señor nos apoyó En su computadora A llenar el formato Que exigía el ayuntamiento Para poder hacer La recepción Entrega Ok De los bienes Y otro de esos Pues fue este ¿Dónde fue? Creo que fue Guadalajara ¿No? El camarón Ah, sí El camarón La camarona Y también O sea Es que te vas a robar Y no Pues Fue Fue apoteósico Esa vez De la camarona El dólar Por ahí también Este En Cancún La vaca Ajá La vaca La vaca Gigante Este No, o sea Experiencias Muchas Bastas Conocimiento adquirido En demasía A veces es este Es imposible Enumerar Todas las grandes experiencias Que te deja esto Pero Yo creo que lo mejor Que yo me llevo de aquí Es Los amigos Y El conocimiento aprendido Porque eso No tiene precio O sea Lo que aprendes aquí Es desde Cómo lidiar Contigo mismo Ante la furia De otros Tu propio coraje Que te están faltando El respeto Cómo lidiar Contigo mismo Primero Cómo Mantenerte calmo Cómo Transmitirlo Porque hay compañeros Que definitivamente No se aguantan Pero Cómo transmitirlo Eh Y la satisfacción Que eso te deja ¿No? De que el gandaya A veces se entiende No siempre Pero cuando entiende Dices Órale No, qué buena onda Te mides a ti Eh Aprendes cosas Aprendes un montón De cosas Aprendes desde Una ley Un artículo Para defenderte De un policía Gandaya Y Aprendes incluso Cómo cargar una cubeta Porque todo Tiene un porqué ¿No? La muestra es que Pues Realmente Bajas Fracturas No tenemos No tenemos Porque todo esto Viene a raíz Del conocimiento Que posees Lo transmites Y puede que tú No sepas Cómo usar un cincel Sin embargo Alguien te enseña Y a lo mejor Tú no sabes Usar el cincel Pero a lo mejor Tú dices Bueno Es que yo sé Cómo acomodar ¿No? Entonces te subes A la camioneta Y acomodas Y todo eso Genera un contexto De amistad De solidaridad De empatía Y cosas Tan buenas Que al final del día Pues te llevas Todo ese regalo A tu casa O sea Si ahí me dijeran Es que poder antigandalla Te paga Si sabes con qué me pagó Con amigos Increíbles Me pagó con Experiencia Hoy por hoy Pues es muy difícil Que me lleven A un corralón Yo he sido Enemigo De A ultranza De las Yo creo que ya la piensan Entonces cuando te encuentran En la calle Sí Ya Aparecerá Mentira Aparecerá juego Pero Por donde Vivo Los policías del sector Cuando Marcan y dicen No es que fíjate Que hay carros Y están pidiendo la grúa Porque hay agresiones Ya saben Ya saben Con qué van a llegar O sea Llegas y Ah Qué pasó Qué pasó Digo evidentemente En todos lados Hay frutos podridos Nunca falta el policía Ya nos ha tocado A mí y a otros compañeros Que los mismos policías Ponen al tanto Al infractor Y te agreden Y el policía Los respalda Y se vuelve un Un círculo vicioso Pero Son más las veces Que lo disfrutas Que entiendes Y que el policía Te apoya De esta palapa O sea Que son de verdaderamente Elementos Que dices Orale Yo creo que Esa es la verdadera policía Esa es la verdadera Gente que usa Esa arma Que le das Con tus impuestos Para cuidarte Que usa ese poder Que posee Para cuidarte Evidentemente Hay malos Hay malos policías Que están Por el sueldo Porque no tienen Otra oportunidad de trabajo Porque lo que tú quieras Pero son los menos Son los menos Realmente Cuando Cuando la razón Te asiste Y tu caos es noble No llevas mucho Que perder Solo es cuestión De plantearla Inteligentemente Y siempre vas a Siempre vas a ganar Si Es llevar a la gente A un plano superior O sea No entiendes Que en la banqueta No estoy Ya ven Yo te explico Yo te enseño Como no O sea Y eso Cuando llevas A un ciudadano Apático A la participación social Pues el resultado Es extraordinario Porque se involucra Porque conoce Porque aprende Y aprende No solamente Que la banqueta De afuera de su casa No es su casa Lo vimos con un niño En la Roma No sé si te acuerdas Que el propio niño Le dijo a la mamá Oye si es cierto mamá Tu casa es allá arriba No acá Entonces Es sencillo Cuando logras Que esa ideología Se expanda Se riegue Solo creas cosas buenas Sí Y como dices Los policías Que son De esta calaña Van aprendiendo Con estas experiencias Y les sirve también A ellos Para ser mejores Y hacer mejores Sí Hay sectores Policíacos Se dividen por sectores Hay por Nápoles Que Un compañero De las bicicletas Estando ahí Oye mira Cuántos carros En la calle La señora Se baja Pedimos el apoyo Y realmente Fue decepcionante Pero a la vez Grato Ver que Le enseñamos Al policía A hacer su trabajo Y el policía Nos decía No se vayan Quédense No se vayan Porque Ustedes aquí Ahorita Si no los vecinos Porque ya habían Levantado infracciones Y habían puesto arañas Y fue así como de Oye es que Aquí tú eres la autoridad O sea yo te llamé Para que me apoyes Primero a que no me linchen Y segundo Para que infracciones En tu calidad De policía Con facultades Para infraccionar Y fue así como de No es que si te vas Los vecinos van a hablar Van a hacer cosas Me voy a meter en problemas Y les van a quitar las arañas Y yo así de Como por qué Entonces Ese tipo de situaciones De decir al policía Oficial De acuerdo a tal artículo De acuerdo a esta A esta ley De acuerdo a todos Estos procesos Legales Los vecinos No pueden hacer esto Y que el policía Te diga No pues gracias Es como de Órale no O sea Que fuerte Pero son situaciones Que pasan O sea Son situaciones Que dices Probablemente al policía Le falta capacitación Porque cuando Nos ha pasado Tú hablas con el mando O sea que tú dices Tú no Háblale al mando Tú no tienes ni idea Y el mando llega Tú comprendes Que los mandos Tienen toda esa información O sea el mando Si te habla Y te entiende Y empatiza Y órale ¿No? Informado Padre Pero a veces surge la duda En ese hilo de razonamiento Dices Oye y por qué Si el mando sabe Por qué no permea Toda la tropa ¿No? Por qué la tropa Que está en la calle El policía de a pie El policía en su bicicleta El que anda en su patrulla Por qué no conoce Lo que el mando sabe Lo básico también Lo básico O sea te están pidiendo apoyo No lo puedes negar Hay policías que te dicen Nos pasó en En buena linda vista Cuando nos apedrea ¿No? El policía te dice No es que no te metas aquí O nos pasó en el eje 5 ¿Te acuerdas? No es que los de la agencia Son bien violentos A ellos no les decimos nada Y así como de Oye pero si sabes Que tú eres policía Y tienes el poder Y tienes la capacidad Tú puedes agarrar Y autoridad soy Y me respetas Y pasa todo esto Desafortunadamente Cuando eso se da Pues tú sabes De antemano Que vas a ir a perder el tiempo Pero Pues es parte de un proceso ¿No? Para que la autoridad Sepa Que en un área Las cosas no están bien Se requieren denuncias Y una denuncia Es Pararte en un ministerio público Exigir tus derechos Proporcionar los datos Que la autoridad Te solicite Para que existan cifras Porque si el gobierno No ve cifras Dicen No pues aquí tú Estás a tu madre Y tú abres facebook Y todo el mundo se queja Pero nadie dice Pero nadie hace nada Nadie va y dice Aquí está mi número De hoy se llaman Carpetas de investigación Las famosas Averiguaciones previas Aquí está ¿Qué pasó con esto? O sea Aquí hay una carpeta De investigación abierta ¿Qué has investigado? Tú puedes ir A la agencia del MP Pedir al oficial Que se te asignó A la gente Y decirle Oye ¿Qué avance hay? O sea Me robaron mi bicicleta O el vecino Me agredió Injurias verbales No sé Lo que se ha presentado Tú puedes ir Hacerlo Desafortunadamente El grueso de la población No conoce Todos esos procesos Y como no los conoces En el plano De desinformación Pues no actúas Entonces el hecho De que tú puedas Decirle a la gente Oye Es que sí tú puedes O sea Sí te permite Tú no puedes arrestar A otro ciudadano Hay partes de la república En las que el código local Te permite hacerlo La detención ciudadana Aquí en la ciudad No lo puedes hacer Pero hay cosas Que sí puedes hacer Tienes derecho Tienes derechos Y más que derechos Sí es tu derecho A quejar Pero como ciudadano Informado Que se involucra Es una obligación O sea Es una obligación Denunciar O sea ¿Por qué? Porque la autoridad Teniendo las cifras Puede ejercer Un operativo Aumentar El número de elementos En la zona Y todo eso Pues te viene En cosas buenas Para tu comunidad Si quieres tu colonia Si quieres tu cuadra Pero habiendo cifras Entonces A veces sí Yo lo he vivido Un montón de veces Tú sabes Te pasas en el MP Y es de Es que no hay doctor Es que no hay secretario Es que no hay hojas No hay internet Nos ha pasado O que los mismos Este Los mismos jueces Se esconden Ahí tienes a la jueza Lady Topo Lady Topo Sin embargo Sin embargo Pues Esa es la invitación A todos Es la invitación Que El proceso Puede ser Puede ser ¿Cómo se dice? Engorroso Sí Pero al final del día Imagínate De cien procesos Pues van a decir Oye Ahí está pasando algo ¿No? Entonces esa es la invitación No claudiquen Los procesos suelen ser Engorrosos Hoy ya existe La modalidad del internet Puedes denunciar Por internet Un par de días después Se te indica Para que vayas Y ratifiques Ya no pierdes Tanto tiempo Funciona Hoy por hoy Ya te dan Un montón de mecanismos Para que tú puedas Hacer tus denuncias Si no estés ahí Parados Tres Cuatro Seis horas El corralón Es igual Naucalpan No se diga Es tierra de nadie Como tip En las agencias Del ministerio público Regularmente está el MP Y a veces es juzgado cívico No todas son así Hay unas que solo tienen Juzgado cívico Y hay algunas que solo tienen Juzgado de Ministerio público Siempre hay un teléfono rojo Entonces en el momento En que tú Ya llegas Es típico ¿A qué viene? No pues siéntese Y el policía ahí se queda Y dices ¿Y en qué momento? ¿Cómo? ¿No? Entonces En ese momento Tú estás en tu derecho Levantas el teléfono rojo Y luego luego te marcan Te atiende la La contraloría Te atiende contraloría Y tú planteas Yo lo he hecho Y te dicen ¿Sabes qué? Este está bien Ve al directorio Y dime quién está El responsable ahorita Párate frente a la cámara Te voy a enfocar Y de verdad Parece Parece de película Pero es así Tú haces eso Y no tarda ni tres minutos En que colgaste el teléfono Y salen por ti Y te dan una atención De verdad Magnífica Ok Lamentable que tú tengas que recurrir A acusar a un juez A un secretario A lo que sea Que no está haciendo su trabajo Ok Y que le hable su jefe Quien tiene las facultades De regañarlo De regañarlo Y decirle Oye Pues ponte a trabajar Me ha pasado Pasó en Azcapotzalco Me ha pasado en Benito Juárez Me ha pasado en La octava En la quinta En Aldama En Santa María la Rivera Y dices ¿Por qué tenemos Como ciudadanos Que recurrir A acusar A la autoridad Con su autoridad? Asuntos internos Ya sabes Ya son fans Algunos llegas Y Ah tu cuenta Y te ven Y tú entras a asuntos internos Y ves las pantallas Con tu cuenta Y tú te le dices Órale Pero Está bien Gracias Pero ¿Por qué no van Y a este policía Pues lo sancionan? ¿Sí me cachas? Sí ¿Por qué este policía No sabe Que lo que está haciendo Es omisión O está mal Simplemente hay una mejor forma De hacer su trabajo Eso pues ya son procesos Hoy por hoy Una denuncia En asuntos internos Al policía Le genera No ascensos No promociones Cambios de adscripción Que es lo que A veces a los policías Más les duele El cambio de adscripción Ok Y La baja O sea ya en un caso Muy extremo Lo dan de baja ¿Crees que Esto Este ya muerto Amigo? No Hoy por hoy no Todo movimiento social Tiene Va así O sea ningún movimiento social Es así Porque así como subiera También viene el declive Poder antigandalla Te puedo asegurar Que nosotros No vamos a ver El resultado inmediato Esto va más allá Esto va de educar Desde tus hijos Pequeños Tus hermanos Tus primos El vecino Ir a otra comunidad Ir a otro estado Y va a ir poco a poco ¿Por qué? Porque El cambio viene Del ciudadano común El ciudadano a pie Primero en su casa Y de ahí se genera Hacia su comunidad Y luego de su estado A la cámara ¿No? A donde están Los que hacen las leyes Tenemos ejemplos Vivos hoy por hoy Quintana Roo es uno de ellos Los compañeros Hoy por hoy Tienen logros increíbles Y ya no está Arne Son ciudadanos Son ciudadanos Comunes y corrientes Son personas Que tú y yo Conocemos Que tienen sus trabajos Que son maestros Que dan clases En la universidad Que tienen su pequeño Negocio De renta De equipo Que son secretarias Que trabajan Que tienen negocios De carne De transporte Y están logrando Cosas importantes Al grado de De que ya la autoridad Ya los ve Como parte de De una sociedad activa Y eso no tiene precio Entonces yo creo Que esto no está muerto Simplemente es una etapa Es una latencia En la que todo Movimiento social Va a devenir Yo te puedo asegurar Que los hijos De esas personas Abrazan la misma causa Porque ven el ejemplo Entonces probablemente Los hijos De esos hijos Va a permear Y va a ser más grande Y va a ser más grande Y va a ser más grande Yo lo veo con vecinos Tienen a sus hijos Y dicen Órale Y te dicen ¿Dónde compras tu chamarra O tu sudadera? Y dices Pues que en realidad No es como que la compren O sea Las estampas Las estampas Hoy por hoy Este El señor Que nos da las estampas Que nos apoya con eso Pues era un infractor Que al vernos Dijo Yo te presto mi pala Toma Y le gustó tanto Que hoy por hoy Dice Chicos ¿Qué onda? Yo los apoyo ¿No? Hay personas que apoyan Con camionetas Hay personas que ponen más dinero Hay personas que dedican más tiempo Esto es este Es un acuerdo en común Es algo bonito No está muerto Porque en algún momento La persona indicada Va a llegar al lugar indicado En el puesto indicado En el momento indicado Y se van a generar cosas buenas A lo mejor A lo que A lo que te refieres Es que hay brigadas Que ya no están tan activas Pero Ahí está la autoridad O sea Cuauhtémoc Antes era completamente omisa El señor Nos apoyó Con un acercamiento A la autoridad Bastante responsable Bastante proactivo Y hoy por hoy La autoridad Dice Ok Ya no están aquí Los compañeros de Cuauhtémoc De poder antiga Andaya Pero ya tengo yo Una brigada en la calle Trabajando Y dices Órale Esos son mis impuestos Trabajando O sea Ya no A lo mejor Ya no me paro En la junta De las nueve Para apoyar Al compañero De la camioneta Pero mis impuestos Ya están Poniéndole gasolina A la camioneta De la delegación Entonces Al final del día El resultado es el mismo Funciona Lo tiene Cuauhtémoc Lo tiene Miguel Hidalgo Por ahí creo que también Benito Pares Benito Juárez Este también Creo que fue Álvaro Obregón Con este Cesarín También ya tienen Un acercamiento Con la autoridad A lo que he leído Eh Ay Cómo le dicen a este chico Xochimilco No sé exactamente Cómo va el avance Pero también Oye Tlalpan Con Tlalpan El compañero No pues Falcón Es eso Que dices Si la gente espera Ver que siempre estés En una brigada Y sean 100 Y sean 100 150 Como en alguna otra hora Fue Dices A lo mejor ya no ¿Por qué? Porque pues sí En efecto Casi todos Trabajan Casi todos Hacen algo Casi todos Apoyan de una u otra Forma A veces si no apoyas A veces un Twitter Tiene mucho peso Un tweet Pesa mucho A veces este Un periscope Te apoya en demasía Porque pues a veces La integridad Está en peligro Y un periscope Pues es como que Híjole ¿No? El freno de mano Al infractor Entonces Ya no tienes Las brigadas Pululando Como antes Pero sin embargo Las células Ahí están Los acercamientos Son cada vez Más profesionales Hechos mejor Por ahí tenemos Un compañero Que está viendo La forma de De generar El recurso Para poder Que esto permee Ya como iniciativa Privada Yo no le veo Forma Yo no me dedico A eso No lo sé Pero ahí está Entonces a lo mejor Ya no tienes A la camioneta De integrantes Viajando por el distrito Por el país A lo mejor Ya no tienes A Arne haciendo esto Pero sin embargo Los que estamos Involucrados Sabemos que La intención Desde el principio Fue Crear una Conciencia Colectiva Para que Todos Sean Arne Y hoy por hoy Hay Arnes Aquí Hay Arnes Allá Hay Arnes En la península Hay Arnes Arriba En el norte Hay Arnes En el sureste Hay Arnes En occidente Y dices Entonces si funcionó La verdadera intención Desde el principio No era que Arne Fuera por ti A tu casa Y llévame Vamos a hacer Un tour Artimos trenco No Hoy por hoy Ya tenemos evidencia De que el movimiento Fue tan fuerte Es tan sólido Que hay un tour O sea que recorre Que sale desde La perla de occidente Y se va hasta La península Y eso es como Es una gira artística Es compartir El tiempo de alguien Los recursos de alguien Esa camioneta Está increíble Y dices Órale Entonces Esto no está muerto Esto está vivo Estamos como en esa etapa Del arbolito de latencia Que está en el invierno Y se está preparando Para salir Y ya tiene un brote aquí Y un brote pequeñito Por acá Pero esto va a florear En algún momento El chiste es que Hablamos de 50 años De que México Estuvo en una Decadencia civil O sea que no No teníamos ni idea De cómo hacer las cosas Y apenas nos estamos Dando cuenta de esto No es de un día para otro Exactamente Hay una canción por ahí Que cita que No podemos esperar Resultados De un legado De más de 75 años De inoperancia De corrupción De hacer mal las cosas Entonces Yo estoy seguro Yo no creo Yo estoy seguro Que el cambio está El cambio viene Pero depende De todos y cada uno De los ciudadanos De todos y cada uno De nosotros Que generamos contenido Para los videos Hacemos videos Editamos videos Hacemos brigadas Que ese arbolito Se esté abonando Se esté regando Eso va a ser Como te dije al principio Yo creo que Ni siquiera nuestros hijos Van a ver los resultados De todo esto A nivel Nacional O sea a nivel nacional Cuando yo veo Que una persona Ya no tira la basura Es como decir Ah Yo no sé Si la señora O el señor El chamaco Lo que sea Lo trae de cepa De cuna O realmente Se generó su conciencia A raíz de los videos A mi me ha pasado mucho Que la gente me ve Y me dice Ah fíjate que si Yo veo tus videos Y los he visto Entonces fíjate Que yo ya le dije A mi tía Que no suba al carro Y ya no lo sube O la señora Ya no tira la bolsa Por la ventana Entonces ya el señor Levanta la caca del perro O sea Como un Un video de 5 o 6 minutos Puede cambiar una conciencia Claro Y eso es El movimiento Haciendo uso De las tecnologías actuales Para bien Claro Para bien Porque no puedes editar Un video de Periscope Es ineditable Y puede servirte De evidencia Exactamente Perfectamente Exactamente O sea Gracias Y te dicen Yo no sabía Que yo podía Y yo soy muy curioso Entonces Oye Y ahora Que ya sabes Que sabes Que haces con eso Ah no pues Y como nació todo esto O sea Como te Ah pues es que un día Estaba viendo un video Y luego Ah pues me llevó a ver La de Yo creo que uno de los Que más Es así como el imán De personas Es Lord Palo Pásame el pinche Palo güey Sí Sí Lord Palo Lady embarazo Alto riesgo Ajá Lady Escoba Lady Escoba Y el otro El de Yo salgo en la tel Lord 500 películas Ajá Sí correcto Ese tipo de ¿Por qué? Porque como son temas Pues que realmente venden Sabes que el mormo El mormo vende Entonces de Agresiones Todo eso De alguna forma A lo mejor jala Ajá Y a mí me ha pasado O sea Estás Tú entras a A YouTube Por ejemplo A ver las noticias De un tema Completamente Contrapolado A poder Antigandalla Y terminas viendo Poder Antigandalla O sea Tú involucrarte En algún asunto Político Una noticia Algo En boga Y de repente Te das cuenta En tu En tu timeline Y ya tienes Un video de poder Antigandalla Estoy viendo Lord Corteño O bueno Al costeño Lord Corteño Y se nos va Sí exactamente Exactamente Mira Eso Ese tipo de acercamientos Que por accidente Hemos tenido Porque realmente No es como Ah mira Aquí vive tal persona Y sale en la tele Vamos a molestar Son cosas casuales Entonces Ese tipo de Lord Corteño El del costeño Es un ejemplo De como La farándula De alguna forma Nos No nos apoya Directamente De hecho Fue indirectamente Porque el hecho De que el costeño Ya te hable En un programa De esos De televisión basura De la mañana De que Ah es que Fue con Arne Y todo Y de repente El costeño Ya está en un monólogo De los que Él acostumbra hacer En sus shows Hablando de poder Antigandalla Y todo eso Si tú quieres Te lleva A otro tipo De público A lo mejor A otro tipo De público Que no tenía Ni idea De las leyes Que le rigen Por ser ciudadanos De un estado de derecho Que no tenía Ni idea Que por ahí Hay un grupito De gente Que quiere cambiar El lugar Donde vives Que quieres cambiar Tu cuadra Para poder primero Cambiar tu delegación Y luego cambiar Tu estado Y tu comunidad Y tu país Y dices Órale Órale Ese tipo De situaciones Han devenido Yo estoy seguro Yo conozco personas Que fielmente Religiosamente Sube un video A algún canal De AG En este caso Y van a verlo De inmediato ¿Por qué? Porque aparte De que son entretenidos Ves muchas cosas Que dices Órale ¿No? O sea Qué buena onda Si expones Al Gandaya Pero realmente No sales tú A exponer Al Gandaya Al Gandaya Se expone Solo Con sus actos Tú lo que estás Haciendo Es capturar La prueba Imparcial ¿Por qué? Porque ante Un juzgado cívico Si tú como ciudadano Acusas a otro De convertir En una falta cívica Lo mejor que tú Puedes hacer Es presentar una prueba Entonces No salimos Con la intención De decir Ah, te voy a grabar Porque eres violento Yo simplemente Estoy documentando La situación Para que sea Una prueba Imparcial Y el juez Tenga todos los elementos De determinar Si el Gandaya Es culpable o no O sea, yo no llego Y te digo Tú eres culpable Yo digo Mira, aquí está El mostrenco Acá está Tú eres el dueño Vamos A mí no me interesa Tu factura Yo no tengo Las facultades Ni siquiera el policía Que es una falla Muy común De los policías Pero, ¿qué te parece Si un juez Que tiene las facultades Y es la autoridad Delibera? Entonces Desde el Desde el punto de vista Mío Como brigadista Yo voy a documentar Porque documentando Yo puedo presentar Las pruebas Ya lo hemos hecho De una forma profesional Y se logró Que por ahí En un parque De balderas El vecino Ruidoso Y que vendía chela Y todo eso Y la señora dice Es que estoy hasta acá Y fue la única vecina Que alzó la voz Y al generar el acercamiento Con la vecina Pum Te salen 50 vecinos Que también están enojados Y que te dicen Qué bueno que vinieron Y así como de Pues es que Y cuánto va a ser Y cuánto va a ser De qué Es que están acostumbrados Cuánto van a cobrar Y yo Pero Pero por qué Les vamos a cobrar No van a cobrar No Venimos a educar Ajá Y ver que Documentamos todo Con cámaras GoPro Con micrófonos Ajá Tú sabes que hay material De sobra Para hacer este tipo de cosas Y de repente Te das cuenta Que Hay drones Que de repente Llegas con el juez Llegas con el infractor Llegas con la persona Que señala el infractor Y tú estás tras bambalinas Y el juez te dice Órale Qué buena onda Que son ustedes Órale A ver Explíquenme Y soy fanático De lo que ustedes hacen Está muy padre Ustedes este Generan denuncias De personas que vienen Y denuncian al vecino Y dices Órale No Qué buena onda Te das cuenta de eso Entonces Empoderas a los vecinos De una forma Proactiva Generan sus resultados El juez Sancionó A dicha persona Le pidió Que no volviera a hacer esto Porque de otra manera Ya iba a ser Ya no solo falta cívica Ya podía él Determinar Que le valió La orden judicial Y proceder De otra forma Entonces Por hoy Dices Qué buena onda Que un grupo De tres Cuatro chamacos Llevaron la paz Los fines de semana A un pequeño parque Y sí Yo he ido ahora Los fines de semana Ya el vecino Ya está en regla Ya no hace lo que hacía Los vecinos Tienen paz En el parque Los vecinos Adultos mayores Tienen lo que Lo que genera La gente Disfruta Y que al final del día Dices Está bien Son válvulas de escape Sociales Pero hay un lugar La ley te da Cierto espacio La ley te permite Ciertos horarios Ser un buen ciudadano Y respetarlos Para todo Para todo Hay reglas Para los vehículos Para las bicicletas Para las motos Para el peatón Entonces Lo mejor que puedes hacer Como ciudadano Y bueno Y bueno El equipo de Youtube Te trae Algo A ver si te gusta Es para ti Es un licorcito Y espero que Lo disfrutes mucho Si claro Ya estuve en la degustación Es un detallito Que bueno No es nada Pero muchas gracias De verdad Y por tu tiempo Y yo creo que hay gente Que de verdad Si admira Admira Todo esto Que No solo tú Han hecho muchas personas Pero que te han visto hacerlo Vale pues Recuerden No se hagan dallas Ayuden a su comunidad Y nos vemos En el Tour Antimostrenca 2019 Si ya está Ya se está gestando Hay muchas sorpresas Si te interesa Que la Antimostrenca Visite tu estado Pues ahí Manda un mensajito Aquí abajo Y vemos la forma De que si se haga Perfecto Gracias Hecho Órale Nos vemos amigos Espérense Bye